hoy vamos a ver de qué manera reparamos o ajustamos cuando el monitor de un mira max se pone rojo azul o verde de tal manera de que es un mal funcionamiento que presenta estos modelos usando una llave allen de dos milímetros de dos milímetros vamos a sacar en la parte de atrás cuatro tornillos una tapa que está acá cuatro tornillos allen para poder accesar a los controles de los colores que tiene el monitor específicamente el monitor vamos a la tapa y así la tapa vamos a tratar de ver accesamos aquí a la parte de atrás y aquí en la parte de atrás tenemos los botones los botones que corresponden aquí que corresponden a los controles ok vamos a la pantalla pulsando la llave allen pulsamos de atrás en el menú donde dice menú luego podemos seleccionar seleccionamos posición imagen color menú y buscamos color adjustment subimos subimos y bajamos con el con el color ayúdme y le damos menú entonces aquí sale el rojo vamos a darle menú rota 50 por ciento vamos a ver el verde el azul azul está 50 por ciento y vamos a ver el verde 19 por ciento el verde se encuentra en 19 por ciento hay que subirlo y vamos a llevarlo a 50 por ciento mira cómo cambia el color los tres deberían estar en 50 por ciento el red no se encuentra bien lo que el青春 es agregando el color es un color de color a 50 por ciento que es el color de color que no se encuentra en 50 por ciento estamos con el couch y por el del caer y salimos salimos el vamos bueno Y ya lo salimos Entonces fíjense Usando la llave Allen De 2 milímetros De 2 milímetros Perdón De 3 milímetros Llave Allen de 3 milímetros Ya logramos ajustar El color de la pantalla Y eso sería Sería todo para arreglar la parte de colores Hasta luego